Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iberto y estamos en un nuevo vídeo Que manera de empezar el viernes con el trailer oficial por parte de Call of Duty Por parte de Activision del nuevo Call of Duty para la Next Gen Se llamará Call of Duty Advanced Warfare Y realmente pues, según ellos lo han calificado, llega la nueva era de COD Realmente ahí en la descripción tenéis el trailer debut en primera instancia Y luego un teaser trailer que han secado después que se llama Llega la nueva era Realmente así la han calificado los de Call of Duty Una nueva era ha llegado el 4 de mayo que es la presentación oficial Era para este domingo, pero ellos han querido revelar el trailer Eso pues que el día 4 tendrán algo más que mostrar O digo yo, ¿no? Así que estaremos atentos al domingo Y sobre todo espero que disfrutéis Ya sabéis que el día de ayer no di muchas noticias Casi todas eran centradas en esto, en el Call of Duty Filtraciones, imágenes, teaser trailers Y bueno, aunque salieron esas noticias Yo estaba disfrutando con mi familia Que realmente pues también necesitamos a veces desconectar un poco de aquí Del cerebro, de estar todos los días aquí 24 horas, cara a la pantalla Y espero que lo entendáis Nos salieron muchas noticias importantes Estoy bajando la posibilidad de hacer un pequeño resumen del día de ayer Pero lo que vosotros queráis Si ya sabéis las noticias pues tampoco importa por un día que no las dé Y nada más Ya sabéis, ayer era el Día del Trabajador, era festivo Y había que descansar un poco el cerebro Que vale la pena también, ¿no? No necesitamos las personas Así que ya sabéis Comentad qué os parece el nuevo Call of Duty Sobre todo el nuevo trailer Yo creo que sigue la misma escena de Pues de los anteriores En cuanto al guión del trailer Pero bueno, vamos a ver de qué trata Vamos a ver, pues eso, ¿no? Poco a poco iremos abriendo más detalles Y sobre todo el apartado gráfico Si cambian de nuevo motor gráfico Que toda la gente está pidiendo Yo creo que si lo cambiaran y todo eso Pues avanzarían Yo creo que sí que lo habrán hecho Y nada más Gracias a todos por estar ahí Ya sabéis, si dejáis vuestro like y favoritos Se agradece y nos vemos en la siguiente Chao Recordad pasar por el capítulo número 3 Que publicamos ayer por la tarde De nuestro PC a pieza Si no lo habéis visto Ahí está, la tercera pieza Si no sabéis, ¿qué será? Hasta la próxima Chao